Jejeje, hola, hey hermano, usted es feo, usted se ve raro, usted tiene muchos defectos, wow, mira que boca tan grande, wow, pero yo tengo la boca grande, señor Jesús, uff, mira que boca, mira que nariz, tengo la oreja pequeña, pero... Hoy vengo a hablar contigo y vengo a darte una enseñanza de parte del Dios del cielo, principalmente a ti que te gusta juzgar, te gusta criticar, te gusta murmurar y te gusta hablar de las personas. Hay una historia que me llama mucho la atención y dejo una enseñanza muy gloriosa y muy poderosa, en Isaías. Isaías fue un profeta a la cual Dios lo llamó, un hombre con un llamado sorprendente, un llamado tremendo, llamado marcado por el Dios del cielo. Isaías en el capítulo 1, si usted lo estudia y lo descubriña, Isaías viene dando una serie de profecías y diciendo, ¡Ay de ti Jerusalén! ¡Ay de ti Samaria! ¡Ay de ti Belén! ¡Ay de ti un sinnúmero de nación emitiendo juicio! La cual era el juicio de Dios. Y decía, ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! con el dedito, así, así, ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Para los demás. Resulta que en Isaías capítulo 6, la historia como que cambia, el panorama cambió. Porque en Isaías capítulo 6, lo primero que él dice, ¿Cuándo murió el rey Usías? ¿Quién era Usías? Usías era el rey. Usías era tío de Isaías. De una u otra manera, Isaías tenía el privilegio de entrar al palacio y de salir del palacio cuando él quisiera. Imagínense, su tío era rey. Isaías se había acomodado a estar en el palacio y se había olvidado de que Dios lo llamó a profetizar. Y esto sucede. A veces cuando llegan las bendiciones y Dios comienza a proyectar, a levantarnos, a veces nos olvidamos de Dios y decimos, estoy cómodo, no necesito hacer lo que Dios me dijo porque estoy bien. Y a veces se nos olvida que Dios sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos absolutamente nadie. Isaías se acomodó porque su tío era la máxima autoridad en el momento. Y la Biblia dice que de repente murió el rey Usías. Y fíjese una enseñanza. No puedes reinar dos reyes en tu vida. Voy a repetir eso. No puedes reinar dos reyes en tu vida. Fíjese, mientras Usías estaba vivo, Isaías no tenía revelación. No fluía en el mismo nivel al cual Dios lo había llamado. Cuando murió Usías, entonces, el verdadero rey, nació en la vida de Isaías. Por eso Jesús la especifica de esta forma y de esta manera. Nadie puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Cuando Usías murió, entonces Dios se les reveló. Le dijo, bueno, murió el rey carnal, ahora vivirá el rey espiritual. Dios se les revela a Isaías capítulo 6. Y dice Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas cubrían el templo. En la antigüedad, cuando un rey salía a la guerra y obtenía victoria sobre el otro, tomaba un cuchillo o una tijera, como usted le llame, y le cortaba un pedazo de la túnica del enemigo y se la colocaba en su túnica de hilo, en su falda. Cada vez que un rey salía a la guerra, peleaba y obtenía victoria, tomaba un pedazo del manto del rey que le ganó y lo pegaba en su falda. Isaías está diciendo, su falda cubría en el templo. Lo que está diciendo este señor, este rey de reyes que se me está apareciendo, ha tenido tanta victoria sobre tantos reyes que ya su falda están cubriendo el templo de la victoria que ha tenido. Porque la Biblia enseña y sabemos que el Dios que servimos es un Dios que nunca, nunca en la historia ha perdido una batalla. Siempre gana la batalla. La pregunta es la siguiente, cuando Isaías se encuentra con esta presencia tan magnífica, tan gloriosa, es impresionante solamente imaginarse cuando Isaías ve esta escena, porque él dice, yo vi varios serafines, seis serafines, con dos cubrían su cara, con dos volaban. Oye, me era impresionante. Y sobre todo decían, santo, santo, santo. Oiga la adoración. Mi alma, la amada. Oiga la adoración de los ángeles. Los ángeles no iban a hacer cuentos, no, no. La expresión que salía de la boca de los ángeles. Santo, santo. Es que cuando Dios se te revela, cuando tú estás en la magnífica y bendita y sublime presencia del Altísimo, la única expresión que puede salir de tu boca, santo, santo. Él se olvidó tanto que nada más veías que los ángeles, era tanta gloria que los ángeles solamente decían santo. Pero cuando Isaías abre la boca, porque los que están diciendo santos son los ángeles. Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando Isaías abre la boca ahora, la palabra que sale de la boca de Isaías ahora es esta. Entonces dije, ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí viene la enseñanza. Él decía, ¡Ay de ti! 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 Pero cuando Dios se le reveló, ¿sabe qué decía? ¡Ay de mí! Este es el mensaje, tienes que mirarte en el espejo. ¡Ay de mí! ¡Uf! ¡Ay de mí que soy mentiroso! ¡Ay de mí que soy un bochinchero! ¡Ay de mí que soy un pecador! ¡Ay de mí que me gusta hablar de mi hermano! ¡Ay de mí que tomo prestado y no pago! ¡Ay de mí! 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 ¡Ay de mí que soy un adúltero! ¡Ay de mí que soy un fornicario! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! A veces a nosotros no es necesario chocar con la gloria de Dios. El problema tuyo que está viendo el defecto del hermano, está viendo el defecto de Saturnino, está viendo el defecto de la hermana, está viendo el defecto de la vecina, está viendo el defecto de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, pero nunca te ha detenido a mirarte en el espejo y decir ¡Ay de mí! Cuando tú chocas con la gloria, lo primero que hace la gloria es que no te enseña el pecado ajeno. Bueno, se está dañando esto. Cuando tú chocas con la gloria, lo primero que la gloria te enseña, ¿Dónde está tu falta? La gloria te enseña, ¿Dónde está tu debilidad? Cuando Isaías chocó con la gloria, la expresión de él no fue decir ¡Ay de ti! ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de Mesopotamia! ¡Ay de Belén! La expresión fue ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundo. Hay gente que necesita chocar con la gloria. Porque hay gente que solamente ven los defectos del hermano. Ven los problemas del hermano. Ven la batalla del hermano. Ven las dificultades del hermano. Pero nunca se han sentado cinco minutos para mirarse en el espejo. El Espíritu Santo me ministraba y decía, mi siervo, Hay muchas personas que necesitan un 9-11 de buscar el espejo y mirarse en el bendito espejo. Cuando te miren en el espejo, verás que tú también tienes falta. Verás que tú también tienes pecado. Verás que cada día tú necesitas que la sangre de Cristo te santifique, te purifique, que te lave de una manera poderosa. El salmista también se miró en el espejo. Y cuando el salmista se miró en el espejo, en el Salmo 51, entonces el grito y dijo, Dios mío, ten piedad de mí. Conforme a las multitudes de tu piedad. Fue tan fuerte que dijo, lávame. Oh my God. Cambia mi corazón. No parte tu santo espíritu de mí. Oh gloria. Hay momentos donde tenemos que hacer un stop. Y mirarlo en el espejo. El salmista se miró. Y dijo, no quite de mí tu santo espíritu. Wow. Cuando él se vio en el espejo, le entendió que estaba lejos de Dios. Santo. Cuando él se vio en el espejo, entendió que no estaba viviendo conforme a la santa y bendita voluntad de Dios. Cuando él se vio en el espejo, gritó. Y dijo, no, devuélveme el gozo. Wow, 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 wow. Si tú te miras en el espejo, te darás cuenta que no está tan cerca de Dios como tú crees. Isaías pensó que estaba muy bien hasta que se vio en el espejo. Isaías pensó que todo estaba marchando de viento en popa en su vida hasta que se vio en el espejo. Cuando se vio en el espejo, dijo, miserable. Eso dijo Pablo también. Pablo se murió en el espejo y gritó, miserable de mí. ¿Cómo escaparé de este cuerpo? Ay, Dios mío. Tienes que verte en el espejo. Es necesario que te vea en el espejo con carácter de urgencia. Tienes que verte en el espejo. Tú critica a los demás. Habla de los demás. Sí, tú, Alexis. Tú, Alexis. Tienes que cambiar. Sí, Alexis, Jambiel. Tú también tienes que cambiar. Sí, porque tengo defectos. Tienes que verte en el espejo. Cuando te mires en el espejo de Dios, te darás cuenta que no estás orando en la dimensión que deberías de orar. Cuando te mires en el espejo, te darás cuenta que no estás ayunando en la dimensión que deberías de estar ayunando. Cuando te mires en el espejo, te darás cuenta que realmente necesitas a Dios. Y lo más fuerte es que cuando Isaías ve la visión, dice que un ángel, voló un ángel hacia mí, dice él. Voló un ángel hacia mí, uno de los serafines. Teniendo en su mano un calvón encendido, tomado del altar con una penaza. Lo sorprendente es que este ángel podía ponerle la mano o llevarle la penaza a Isaías y ponérselo en el ojo. Se lo podía poner en el oído, en un pie, en una mano, se lo puso en la boca. Se lo puso en la boca, para que le santifique esa boca. Aparte de eso, para cuando hable palabra de Dios, la palabra que salga de su boca sea palabra ungida. Yo quiero dejarte con este pensamiento y con esta enseñanza. Realmente te estás mirando en el espejo de Dios. Estás sacando tiempo para verte en el espejo de Dios. Jesús dijo algo poderoso. Jesús dijo, es más fácil quitar la paja del ojo ajeno que quitar el comedor de caoba que esté en el tuyo. Y a veces nosotros queremos quitar la paja del ojo ajeno cuando tenemos un comedor de caoba metido en el nuestro. Suelta la crítica, suelta la murmuración, suelta la comodidad. Y es tiempo de mirarse en el espejo. Este que está aquí, Alexis Jambier, tiene que mirarse en el espejo de Dios. Usted que ha sacado tiempo para mirar este video, usted también necesita mirarse en el espejo de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Y es necesario que nos miremos en el espejo de Dios para que veamos que nosotros también tenemos defectos. Y necesitamos cambiar. Antes de mirar los defectos del hermano, mírate en el espejo de Dios porque usted también tiene falla y tiene falta. Nunca olvide, seguimos caminando conmigo.